Amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, pues en esta ocasión les venimos a traer el review de esta increíble figura que es la del Batman Armored, esta figura es la versión exclusiva, la que solo se vende a través de la tienda de SciShow, y bueno, pues este, acompáñenme y comenzamos. Veamos aquí la caja, este Batman salió con dos versiones, esta es la, como dice aquí, pues es la versión exclusiva de SciShow o de Hot Toys exclusivo. La caja, como muchas de las cajas, es una caja estilo de zapatos, aquí podemos ver todos los avisos y todo eso, tenemos la caja que es, vemos el símbolo de Batman, que dice aquí Armored Batman, el Black Chrome Version, o sea que es la versión negro cromada, y también la caja se ve así como, como muy brillosa, como muy, como cromada también. Está muy padre el diseño de la caja, me gusta mucho, este, y pues vamos a verla por dentro. Una, una versión, es como les digo, que esta sería la exclusiva, que es la, la negro cromada, y la otra es una versión gris. Esta negro cromada, este, viene así con, aquí vemos todas las personas que son responsables, esta cosa se quita aquí nada más, y podemos ver la caja, donde vendría el embalaje y todo eso. Este, sencilla la caja, está bonita, pero pues eso es todo lo que tiene. Muy bien, vamos a continuar con la figura. Aquí tenemos la figura, amigos, pues como verán, este, la verdad está imponente el Batman, está muy padre. La armadura, la verdad les quedó bastante bien, aunque la verdad tengo, también igual, sentimientos encontrados con esta figura, porque, bueno, ya lo veremos más adelante. La verdad, el traje restringe mucho los movimientos de los brazos y de las piernas. Entonces, este, si, si cuesta mucho trabajo poderla posar por lo mismo, pero, este, la verdad está muy padre, está muy imponente el Batman, y pues vamos a ver, entonces, los accesorios. Viene con una cantidad moderada, este, pues para empezar, ya tiene puestos dos puños, los dos puños que vienen aquí. Tenemos, este, el guante con el puño, muy padre. Vemos la aplicación de pintura. Este, el guante no es completamente cromado, vemos que hay diferencias. Viene como, con protecciones en los nudillos, de este lado igual, son dos puños similares, izquierdo y derecho. Muy padre el puño. Tenemos también, lo que son, las dos manos relajadas. Con el mismo diseño, de, de que es el guante y las partes de metal, se podría decir, bueno, todo es plástico, ¿no? Pero, viene cromado lo que sería la parte de metal. Muy padre también el diseño. Y bueno, este, todas las demás manos vienen siendo lo que es la, la mano, este, derecha. No trae más izquierdas, sino todas estas son derechas. Vemos, eh, el dedo este, eh, que apunta para decirle a Superman, eh, no, tú eres una amenaza, estás equivocado. Tenemos esta, que es para agarrar las armas, y esta también como para sostener la, la otra arma, ¿no? Muy padres los diseños de las manos. Viene lo que es el lanzagranadas. Este se puede abrir la parte de aquí atrás. Muy padre también el diseño, el color. Vemos que sí es un poco plano el color. No, no viene así como deslavado ni nada. Pero, este, aquí podemos ver un poco de, de, de otro colorcito, ¿no? Entonces también está muy padre, no tiene otra parte movible más que la culata. En esta parte de aquí es donde puedes poner las granadas, que trae dos, dos granadas, una cerrada y una abierta. Y pues caben aquí adentro, ¿no? Se caen, se caen también. Este, pero sí pueden entrar las dos granadas. Muy padre. Viene el lanzaganchos, que es para cuando le ata las piernas al Superman y lo avienta ahí alrededor de toda la estructura que ya está derrumbando. Está muy padre también, tiene muy chido el diseño. El color también está muy padre. Viene también con, este, este Batman trae dos cambios en lo que son, lo que es la quijada. Esta como que vendría siendo como la, la cara enojada. Se sostiene también con imanes, sin ningún problema. Y, pues vendría siendo esta otra, que es la, la cara normal, ¿no? Muy, muy padres. En un momento les digo cómo se cambian. Y el último accedero que trae es esta base. Esta base está bastante grande. Ya la han utilizado también, anteriormente los de Hot Toys. Pues varias figuras han traído este tipo de base con diferentes cosas aquí arriba, ¿no? Pero, este, ya la han ocupado varias veces. Tenemos, este, Batman contra Superman. Batman Armored. Tenemos el logo de Superman, el de Batman contra Superman. Muy padre. Y tenemos su poste para poder sostener la figura. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es la figura y todo eso. Y estos son uno de los puntos que no me gusta de esta figura. Este, esta base, pues está muy bien. Está, es grande, pero para el Batman es buen tamaño. Pero lo malo de esto es que el poste viene muy atrás. El poste quedó bastante, en la, bastante pegado en la parte de atrás. Entonces, cuando tú pones tu figura, casi, casi viene saliéndose de la base, ¿no? No sé por qué lo habrán hecho así. Le hubieran podido hacer un, un, un orificio más al centro. Para que pudiera estar el Batman, pues, prácticamente en el centro de lo que es la base. Ahí sí hubiera quedado bastante bien. Pero bueno, pues no, lo hicieron hasta atrás. Ahí se puede ver, miren, como el espacio que queda, o que, este, queda entre lo que es la figura y el, el soporte. Y no, pues la verdad, no, 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 no me gusta eso. Porque sí queda bastante atrás la figura. Y bueno, este, demasiado espacio desperdiciado aquí enfrente. Este, y ocupa mucho espacio en lo que es la, en lo que es vitrina y todo eso. La verdad, pues no nos gustó mucho. Esa es una. Este, la otra, como les digo, el traje restringe lo que es el, la movilidad del cuerpo. Vamos a ver, este, veamos entonces lo que es primero el rostro. Vemos el rostro de la figura. Quedó bastante bien. Está muy padre, me gusta muchísimo cómo se ve. El cromado está muy padre también. Y bueno, y este Batman tiene luz, tiene una lucecita en los ojos, le podemos prender los ojos. Ahorita se los vamos a prender y le vamos a cambiar la, lo que es la, este, la boca. Muy padre, muy padre, muy padre el diseño del, del casco. Y aquí tenemos los ojos, tenemos un switch, se prende, vamos a apagar las luces. Y ahí está, miren. Muy padres los ojos. Es la, es la, es la mejor característica yo creo que tiene esta figura. Los ojos, eh, que prenden muy padre, se ven muy chidos. Y en la figura, pues igual, se ve súper padre. Súper bien. Ese es algo de lo que, de lo que sí, este, le doy pulgar arriba a Hot Toys en esto. Porque sí quedó bastante padre, bastante bien. Y bueno, este, le cambiamos entonces también la parte de abajo. Vamos a prender las luces. Esta es, esta, la quijada nada más se le quita. Y, y le ponemos, eh, la otra que sería la enojada. Como les digo, esto se sostiene por imanes, no hay ningún problema. Y ahí está. Muy padre. Se ve bastante bien. La verdad que sí lo, lo, lo acepto muy bien. El parecido con el actor Ben Affleck también es bastante bueno. Aunque solamente se le ve la parte de abajo. Pero sí, sí se ve que, que, o sea, el parecido bastante bien. Muy, muy bien. Muy buena idea el, el poderle intercambiar mandíbulas. Para poder tener también más opciones. Para poder, este, tener diferentes expresiones en la cara. Pues lo que son, este, brazos. Tenemos lo que son la, todo lo que es la armadura. Tenemos un tono como azul entre en medio de lo que es negro cromado. Igual aquí, en lo que son, este, los diseños de los guantes. Muy padre. Tenemos esta correa que corre alrededor del cuerpo. Este, no tiene ninguna utilidad. Simplemente está ahí, sin hacer nada. Es muy frágil. Esta parte de aquí se puede romper fácilmente. Yo he visto varios que están rotos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este, la armadura, una sola pieza. Estas sí vienen sueltas. Tratando de tener algo de movimiento. Pero, la verdad, bastante rígido. No puede, no, no tiene la, la, la soltura suficiente. Y, la verdad, lo convierte en una, en una estatua. La verdad, no, no es, este. Este, no es como otros Hot Toys que tienen muy buena movilidad. Este, está bastante rígido. Y no puedes levantar tanto el brazo o la pierna, en este caso. Y, este, puedes correr el riesgo de romper la figura, ¿no? Pero, independientemente de eso, este, la figura se ve muy padre. Tenemos la capa. La capa que vemos que, que tiene algo de, de suciedad en la parte de abajo. Así lo hicieron los de Hot Toys. Muy, muy padre. Es un detalle muy chido. Vemos que debajo de la armadura, tenemos el traje de, de Batman, ¿no? Este, no es una armadura de cuerpo completo, sino son por partes. Y está muy padre la armadura. Vemos la parte de atrás. Esto que asemeja un poco a lo que sería columna vertebral. Este, como les digo, tenemos el, el traje de Batman debajo de la armadura. Lo que son las piernas, las botas. Muy padre, sobre todo el, el, el color o lo brillante que sería, eh, porque es, es negro cromado, ¿no? La parte de abajo de las botas, con estos picos, asemejando mucho a lo que es el cómic. No sé si ustedes, eh, pudieron ver el cómic de, este, el caballero nocturno. Es un cómic, está muy padre, asemeja mucho, eh, esa armadura. Pero es, este, desgraciadamente termina siendo casi, casi una, una estatua, ¿no? Bueno, es bastante difícil poder cambiar la pose por lo rígido que está la, que tiene las articulaciones por el mismo, por la misma armadura y el mismo traje. Independientemente de eso, pues la verdad es una pieza muy buena. Este, la recomiendo también. Si ustedes son fanáticos de lo que es la película de Banco contra Superman o las figuras de DC, eh, pues la, la recomiendo. Es una, sería una buena adquisición. Otro de los problemas que tiene es de que cuando le quieres cambiar una mano, por lo mismo de la, de la armadura de los brazos, es bastante difícil y, y se cae a cada rato, ¿no? O sea, no, no puedes colocarla correctamente o en el lugar donde debería de estar para evitar que se caiga. Es un poco frustrante, la verdad. Sí es frustrante. Y es por eso que les digo que tengo sentimientos encontrados con esta figura. Porque sí, este, es bastante difícil poderla, poderla posar y todo eso. Independientemente de eso, pues sí es una, una figura bonita. Que este, va a lucir definitivamente en la colección. Solamente tienen que lidiar con esos pequeños problemas. Y pues ya, ¿no? Ya, este, lo tenemos, este, lo tendríamos en la colección y la bastante bien. Pues muchas gracias, amigos, por acompañarme en este pequeño review. Recuerden que, pues, la mejor época para ser niño es cuando ya eres adulto y te puedes comprar tus cosas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.